Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Si has llegado a este vídeo por búsqueda, te estarás preguntando ¿Quién es esta tía para darme consejos de cómo tener un canal exitoso si sólo tiene 6.000 suscriptores y no la conoce nadie? Pues precisamente por ese motivo, porque soy la peor youtuber de la historia, te voy a contar lo que yo hago para que tú puedas evitarlo a toda costa y convertirte en youtuber de éxito. Bien, empezamos a tope. En primer lugar, constancia. No sé qué es eso, yo soy como el Guadiana. A veces en diciembre me da por hacer un vlog más, 25 días de vídeos seguidos, luego desaparezco por dos meses, luego vuelvo a aparecer, hago dos vídeos, digo que esta vez sí, digo que esta vez sí, que voy a volver, que tal, que cual, luego vuelvo a desaparecer. Luego desaparezco por dos años, antes hice un año entero de vídeos y luego se me trajo la tierra por dos años. Y la verdad, podría decir, no lo voy a hacer más, de ahora en adelante se ve constante, haré siempre vídeos y bla, bla, bla. Pero sinceramente, no sé cuánto voy a estar aquí, no sé cuándo voy a desaparecer, nunca sabrás cuándo volveré. Puede que dudes si alguna vez volveré, pero lo haré, de repente apareceré, y como que sí, y como que no. Habrá meses que haga un vídeo, habrá meses que haga doce. Soy un desastre. En segundo lugar, una temática clara. Como podéis ver, el título de mi canal es Iria te ayuda. ¿Iria a qué te ayuda? Pues Iria te ayuda dándote consejos sobre YouTube. Iria te ayuda dándote consejos amorosos. Iria te ayuda a relajarte haciendo el ASMR. Iria te ayuda a cocinar. Iria te va a ayudar. No se sabe a qué. Cada vez que veas un vídeo, será una cosa diferente. A veces simplemente te ayuda a que te rías de ella. ¿Es muy tal con la temática? Pues es un poco raro. Pero todos los días son una sorpresa. Entonces, que mis clientes... Que mis suscriptores se suscriben porque les gustan los vídeos de consejos sobre YouTube. Solo tengo dos. Que te suscribes porque te gusta el ASMR. Pues hace que no haga un vídeo ASMR. Bueno, lo hice la semana pasada. Y hacía como seis meses que no hacía uno. ¿Qué te vas a encontrar? Buena suerte. Te ayudaré o no. Depende de cómo seas y de lo que necesites en tu vida. Pero yo lo voy a intentar. La tercera cosa que nunca hago. SEO. He visto los vídeos. Estoy suscrita a Romualphons. Lo intento. Lo reintento. Las etiquetas. La cola larga. El no sé qué. No sé cuánto. Es que me aburro. Yo quiero grabar. Subir el vídeo. Y ya está. ¿Para qué voy a hacer? Ni SEO. Ni leches. Ni nada de nada. O sea, yo me pongo ahí con las etiquetas, con los titulillos, con el pa' aquí, pa' allá. Que si la primera hora que se interacto. Malamente. SEO malamente. Así que nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que la gente te encuentre? ¿Para posicionar tu vídeo? ¿Para obtener más suscriptores? ¿Para conseguir visitas? ¿Para decirle al algoritmo de YouTube? Oye, recomienda este vídeo que puede ser interesante. ¿Para qué? La cuarta cosa que tampoco hago. La retención. Si tú te miras... Si tú ves... No te tienes que ver mis vídeos porque eso sería un drama. Pero tú te ves mi canal, la lista de vídeos... Tengo vídeos que duran 10 minutos. Vídeos que duran una hora. Tengo mucha variedad. Pero ahí mi media está 3-4 minutos y la gente se pira. ¿Por qué? Porque les aburro. Pues es lo que hay. O sea, esta soy yo. Eso te lo puedo decir. Soy tal y como me ves. O sea, no hay más vuelta de hoja, más pa' aquí, más pa' allá. Entonces, ¿qué dices tú? Conecta con la gente. Intenta que se queden a ver tu vídeo o que vean tus listas de reproducción o que les interese lo que estás diciendo. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? No tengo nada interesante que contar. Te voy a dar una lista de consejos. Tú los aplicas en tu vida. Si te funcionan bien. Y si no, pues no. No te voy a contar una cosa ahí. No soy la más... Te voy a dar consejos que se pueden aplicar, que yo he aplicado y que me han funcionado. O en este caso, consejos que se supone que debes aplicar pero que yo no lo hago por algún motivo o por otro. Pero de eso se trata. La retención de convencer a alguien, oye, quédate y mírate mi vídeo entero. ¿Para qué te voy a ver más la cara, hija mía? Y se pidan. Este es otro que tampoco se me da bien. La llamada a la acción. Eso de suscríbete. Acude a esta lista de reproducción. Mira las tarjetas tan bonitas y tan interesantes que tengo. Pero en serio, suscríbete. ¿Por qué mis vídeos son maravillosos? Eso se supone que tienes que hacerlo en medio del vídeo. Así como te lo acabo de hacer. Pues no. Yo espero al final, cuando ya la mayor parte de la gente se ha ido, los que han visto el vídeo ya se aburren. Y en cuanto oyen mi despedida, es en plan, corta y se piran. O sea, los que se quedan, se piran antes de escuchar mi despedida. Entonces, cuando yo ya, muchas gracias, tal, 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 ah, suscríbete, no sé qué, tal. Claro, ya la gente, ya se han ido. Es en plan, ¿de qué? ¿De qué se van a suscribir si no te conocen? Si no se han enterado o les da igual. Entonces, pues nada, eso también hay que hacer. No, en plan, aportas valor, les llamas a la acción, suscríbete, tal, bla, bla, bla. Tampoco me acuerdo. Hay veces que incluso me olvido de pedirles que activen la campanita de notificaciones. Porque si te suscribes, está bien. Pero si activas la campanita de notificaciones, se supone que YouTube te va a avisar. Oye, que esta persona que te gusta ha subido un vídeo. Ya os digo yo que yo no lo noto. Pero igual funciona. Porque como soy la peor youtuber de la historia, pues igual es eso. Sí, el siguiente punto es otro cremita, ¿no? Pantalla final, tarjetas, comentario fijado y todas estas cosas que hay que hacer después de que lo subes y tal. Qué pereza. En serio. Cuando yo tengo un vídeo, os dejo el enlace aquí a mi lista de reproducción, patatín, patatán. Eso es fácil. Lo difícil es cuando ya tienes el vídeo subido, ponerte el vídeo otra vez. Ver en qué momento dices lo de, te dejo esta lista de reproducción para que la veas y tal y cual y pascual. O sea, encontrar ese punto, encontrar la lista, ponerla ahí, es un peñazo. Entonces, a veces lo hago, a veces no. La pantalla final. Suscríbete, mira esta lista de reproducción. Sí, llegas al final. La mayor parte de la gente no llega al final de mis vídeos. Entonces, si llego al final es como, importarte del vídeo anterior. Venga. Y tiro millas. ¿Por qué me voy a esforzar si soy la peor youtuber de la historia? Importar del vídeo anterior. Y como muchos, y veo que tal, le cambio la lista de reproducción por otra. Y ya está. Y bueno, el comentario fijado. Podéis ir a todos mis vídeos y contar exactamente cuántos tienen un comentario fijado. No son muchos. Porque ya es algo que una vez que está publicado, una vez que lo has compartido, es como... Ahora tengo que fijar el comentario, fijado. Y vete. Y haz el comentario. Por encima no puedes hacer, copiar, pegar y tirar millas. No, tienes que... Me da toda la pereza del mundo mundial. Porque además, como subo tan tarde en el día, a las 10, 11 de la noche, pues... No es subir, publicar. Porque ese es el rollo. O sea, tú puedes tenerlo subido de antes. Y tenerlo programado para que salga. Pero si tú tienes un vídeo programado, no te puedes ir a los comentarios y dejar el comentario ya fijado. Tienes que esperar a que sea público. Que digo yo, si lo he subido yo, ¿por qué no puedo fijar mi propio comentario? Pues nada, tienes que esperar a que esté publicado y entonces lo puedes poner. Y ya a esas alturas es como... Pero eso es como... Pereza total. Otra cosa súper molona que hacen los youtubers súper molones, súper guays, es hacer sorteos. Sorteos para tus suscriptores. Con cosas súper molonas, súper guays. Yo, por supuesto, no lo hago. ¿Por qué? Porque no tengo pasta, porque no tengo patrocinadores que patrocinen sorteos. Y aún por encima, para una vez que hice un sorteo, que dije yo, hago un vídeo... Os dejo aquí. Os dejo el... Es un poco largo, pero... Si veis hacia el final... Claro, yo hago un vídeo de ASMR y luego al final pongo un sorteo. O leyo. Y dices, venga loca. Pero es que por encima voy yo, mirad el cuadro. Hice el vídeo y mirad el cuadro. Porque voy yo y le digo a mis suscriptores. Venga. Dejad comentarios y hago un sorteo entre los que comenten. ¿Te puedes creer que ni siquiera los que comentaban siempre comentaron? O sea, lo hicieron a propósito. En plan, uh, no comento, no vaya a ser que me toque de lo malo que era el cuadro. ¿Sabes lo que te digo? Porque tenéis que verlo, porque ahí se explica todo lo inteligente que soy. ¿Sabes? O sea, yo sigo un vídeo de Bob Ross que pinta el óleo con acuarelas. Y copio la técnica del óleo en acuarelas. Crema, ¿eh? Pues eso. Voy yo a un sorteo y parece que los amenace. Plan, eh, a quien comente le mando el cuadro. Hostia, nadie comentó. No, 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 quita, quita. Así que nada, mi madre contenta porque le regalé un cuadro hecho por mí. Después de tantos años de no darle ningún dibujo. Porque todos los que le daba eran... Sí, mi vena artística es un poco así. Pero bueno. Así que nada. Eso. No hago sorteos porque soy lo peor. Ah, sí. Otra, otra buena. Promocionarse en otras redes sociales. Apesto en todas las redes sociales, no solo en YouTube. En Instagram. La primera semana del mes es como, uh, sí, terminados del mes, Pandas Palette, proyecto no sé qué, un selfie, un no sé cuántos, para el día 10 es como, uh, ya no tengo nada más que publicar y desaparezco todo el mes. Soy la leche. Eso de hablar con gente, tal y cual. Sí. Dejo comentarios y doy likes. Sí, solo tengo 202 seguidores. Es ir y a ti ayuda inst. Si tenéis Instagram y queréis reírlos de mí. En Twitter nada. O sea, absolutamente nada. No entiendo la red social, Twitter, es básicamente cada uno gritando en el vacío y a veces alguien te oye o algo así porque es como yo me siento. O sea, intenté al principio, ¿no? Pues comentar, interactuar y demás. Pero era como, eso, como estar gritando, rodeada de gente, en plan, ¡Hola! ¡Esta es mi opinión! Y el de al lado, ¡Esta es mi opinión! ¡Hacerme caso! Y alguien del otro lado, ¡Esta es mi culo! ¡Hacerme caso! Y todo el mundo, ¡Ah! ¡Un culo! Debería dejar de hacer este gesto, ¿verdad? Pero eso, así es como me siento en Twitter. Entonces, básicamente, publico los vídeos. Y si casualmente alguien me escucha, ¡Hola! ¡Mirad este vídeo! Pero, pues bien, y si no, pues nada, poco. Facebook, cometí un error, acepté una cuenta de esas bots y ahora tengo como miles de bots siguiéndome, en plan, que no me conocen de nada, que no saben quién soy, que no ven los vídeos. ¿Qué es esto? No sé si son bots, si son gente de verdad, pero que sigue mucha gente. No lo sé, no me pregunto, no lo entiendo. Pero vamos, Facebook es otro desastre. Una amiga, la misma amiga de antes me dijo que probase TikTok. Y yo, en plan, pero ¿tú has visto la gente talentosa que hay ahí? Que voy a hacer lo mismo que hago en las otras redes sociales. Que me he salido ahí, ¡Hola! ¡Hacerme caso! Y la gente, en plan, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? ¡Piérdete! Pero sí, lo lógico sería eso. En las otras redes sociales, ¡Hola! ¡Tal! Esta soy yo, mirad qué guay soy y tal. Si queréis saber más de mí, ir a mi YouTube. Es como... Hola, soy YouTuber y esas cosas. ¿Podéis ir a mi YouTube? Esa soy yo en las redes sociales. Podéis comprobarlo, tenéis todas mis redes sociales en el... Yo voy a decir en el comentario fijado. Voy a intentar, venga. Y si no, en la caja de... De información, ¿eh? Están ahí. Podéis ver que lo que os cuento es verdad. Que no soy... ¡Oh! Otra cosa en la que también apesto es interacción con los suscriptores. De verdad, que yo pido comentarios en todos mis vídeos. Intento contestar. Que no recibo tantos comentarios como para que fuese le drama. Pero claro, quieres ponerte, quieres tener una conversación. Y yo me agobio, tal, a... Y al final, nada. O sea, le doy corazón, le doy like. Y a veces, si... Si me da tiempo, si tengo un comentario chachi que poner, pues lo pongo. Pero en la mayor parte de los casos, me agobio, me pierdo, me pongo nerviosa. Y... Me tolapata totalmente. Así que nada. A todos mis suscriptores, los que me comentáis y demás. Que sepáis que leo vuestros comentarios. Y... Quiero contestaros. Tengo un montón de comentarios sin contestar. Porque quiero... Eh... Ser súper maja. Contaros mis movidas. Y hablaros súper bien. Y conoceros personalmente. Y todo ese rollo. Pero soy lo peor. Lo siento muchísimo. Por último. Pero no por ello. Menos horroroso. Es la edición. Lo habréis notado a lo largo de este vídeo. Que... Eh... Soy la peor editora del mundo. Esto es así. Y no soy la peor. Porque no sepa hacerlo. Sino porque realmente. Es que me resulta un castigo. Yo entiendo que hay gente. Que adoran la edición. Que se les da estupendamente. Que se dedican a ello. Que es como... Yo no. Yo hago cortar. Pegar. Y ya. Y me resulta... Tedioso. Cansado. Y luego ya el proceso de renderizado. Es en plan como... Acábaté de una vez. ¿Por qué un vídeo de 11 minutos tarda media hora en renderizar? Te odio. Esa es mi reacción a la edición. Así que... Imaginaros... Pues eso. Cuando me pongo a editar ASMR. Vídeos súper largos. Tal. Es como... Voy a darme cabezazos contra la pantalla. No lo hago porque... Mi pantalla de mi ordenador. Le tengo cariño y tal. Pero... Si esa es mi sensación con el tema de editar. Así que... Supongo que si editase mejor. Editase. Editase. No sé hablar. Si editase mejor. Pues igual... A la gente le gustaría mis vídeos. Le engancharían. ¿Sabes? Es lo que os decía antes de la retención. Que se quedaría más tal. Pues igual funcionaría. Lo descubriremos. Si. No. Quédate para ver otros... Como avanza la cosa. Total. Estos son los consejos de la peor youtuber de la historia. Si tú quieres tener un canal como el mío. Pues haz lo que hago yo. Ahora. Que tú quieres un canal exitoso de verdad. Vivir de esto y tal. Igual deberías no hacerme caso. Y hacer lo contrario a lo que hago yo. Pero como siempre. Para cualquier duda. Petición. Crítica. Y... Pero bueno. De todos modos. Si tenéis alguna idea de algo que yo pueda mejorar. O que queráis mejorar vosotros. Y digáis. Oye, Iria. Pues esto. ¿A ti qué se te ocurre? Para hacer lo contrario y tal. Comentarios por aquí. Si sois... Si realmente creáis contenido y tal. Pues también dejadme comentarios. Nos apoyamos los unos a los otros y estas cosas. Y ya sabéis. Los demás como siempre. Para cualquier duda, petición, crítica, idea o lo que sea. Me podéis dejar un comentario aquí abajo. En mi Twitter, arroba Iria de Ayuda. En mi Facebook, Iria de Ayuda. En mi Instagram, Iria de Ayuda. Inst. O si lo preferís. Podéis enviarme un correo a iriamats.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este. Suscribiros. Y activad la campanita de notificaciones. Para que YouTube os avise. De vez en cuando cuando subo vídeos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Y hasta la próxima.